¿Qué es la fase de la luz? ¿Cuánta fortuna hubo en esta observación? Y evidentemente la respuesta a la que llegamos es que sí, hubo evidentemente muchísima suerte. ¿Qué pasó? Víctor estuvo observando la galaxia, justo una galaxia donde justo iba a explotar la supernova y justo la estuvo observando en el intervalo de tiempo de alrededor de una hora en que la supernova explotó en esa galaxia. Entonces, nosotros sabemos los astrónomos que más o menos en este tipo de galaxias hay una explosión de supernova más o menos, a grandes rasgos, una por siglo. Y lo que decimos es, lo que observó Víctor duró alrededor de una hora. Entonces tenemos que decir, las chances que él tenía de casualidad justo estar observando esa hora en esa galaxia eran la misma proporción que hay de una hora en un siglo, justo la hora donde explotó esa supernova en esa galaxia. Bueno, un siglo tiene casi un millón de horas, 900.000 horas más o menos, casi. Eso quiere decir que las chances de justo estar observando esa galaxia en esa hora eran de una en casi un millón. Ya empezamos con unas chances bastante bajas, ¿no? A eso hay que sumarle un par de factores que son sumamente importantes. Primero, una cosa bastante trivial, digamos, es que tiene que ser de noche en Rosario. Tiene que ser de noche, puede haber explotado la supernova cuando acá en Rosario era de día. Así que eso ya reduce el tiempo. Además, el clipo tiene que estar lindo en Rosario, que no creo que suceda en la gran proporción del tiempo, porque debe ser parecido a la plata. Y hay una cosa muy importante que por ahí no es tan trivial, que es que, como vieron en la imagen que les mostramos antes, la supernova apareció en una parte muy externa de la galaxia, en un brazo que se extiende bastante lejos del núcleo y que tiene un brillo, ese brazo, tiene estrellitas y tiene un brillo muy, muy débil. Entonces, la supernova, que era extremadamente débil, era visible igual, no tenía suficiente contraste con el fondo como para ser detectable. Si la supernova, ¿ustedes se acuerdan cómo era la galaxia? Tiene un núcleo bastante brillante. Si hubiera aparecido cerca de ese núcleo, donde las chances, además de que apareciera, son más grandes todavía, porque hay más estrellas, y al haber más estrellas, es más probable que una de esas explote, si hubiera aparecido cerca del núcleo, Víctor no lo habría visto, por más ojo entrenado que tiene, no lo habría podido detectar simplemente por una falta de contraste. Eso lleva la cuenta, no sé, probablemente una chance en 10 millones o hasta 100 millones, a grosso modo. Y está bueno compararlo un poco, como decía Víctor antes, no sé si ustedes saben, pero sacarse el 5 y 6 tiene una chance en 3 a... depende, no sé, hay distintos modos del 5 y 6, pero una chance en 3 millones o hasta 5 millones de dificultades. Entonces lo que hizo Víctor fue, varias veces es más difícil que sacarse el 5 y 6, el PRODE, para los que son un poco más viejos, como yo por ahí, tiene una chance en un millón y medio, o algo así. Y una cosa que no pongo en la transparencia para hacerla más amena, pero que es interesante de ver, es que cuando uno viaja en avión, las chances de que el avión se caiga son una en 100.000. Así que, por la fortuna que tuvo Víctor, me gusta decir, bueno, tengámoslo Víctor acá, pero no viajemos en avión con él, por favor. Bueno, esto es un lindo recorrido para ver lo difícil que es realmente. Por eso los astrónomos han estado tratando de encontrar esto sin éxito hasta ahora, por lo difícil que era. Pero, bueno, debemos destacar que a la fortuna que tuvo Víctor se sumó, y es fundamental decirlo, la experiencia del observador que tiene Víctor. Y lo otro que aparece en la circular es el haberse dado cuenta de que ahí había algo especial, o sea, la experiencia no solo en la visualización de la imagen, sino también de darse cuenta de que ahí estaba pasando algo raro, y cuando alguien con un espíritu científico ve que pasa algo raro, son los momentos más motivadores y los momentos más importantes de lo que hacemos. Así que, quiero destacar eso como una cosa fundamental. Y, bueno, y por ahí desde nuestro lado también el hecho, también fortuito, de que Víctor se encontró con nosotros, nosotros nos encontramos con él y sus imágenes, y nosotros, Melina y yo, somos expertos en el área, entonces pudimos sumarle la parte de la investigación científica. Y, bueno, y gracias a eso... ¿Sí? ¿Aprestá el mouse, directo? Bueno, gracias a eso es que la noticia o la novedad de lo que traía a nuestro conocimiento de la explosión de las supernovas, de cómo viven las estrellas, todo lo que contamos aquí, es que, como saben muchos de ustedes, la noticia apareció en todos lados, no solamente acá en Rosario, en los diarios, en los canales de televisión, en todo el país, sino también en todo el mundo. Ahí ven, esto es una mezcla de titulares de diarios que sacamos de todos lados como para ver la variedad de idiomas, de todo tipo de idiomas, donde se destaca el trabajo de Víctor, una vez que salió el artículo publicado en la revista Nature, así que de Rosario del Mundo, como dice el título de la charla. Así que, bueno, muchas gracias por... Puedes estar aquí. Y bueno, esa es la moraleja que queremos mostrarles. El caso de Víctor demuestra que cualquiera de nosotros, sin necesidad de tener un título científico, puede hacerse. Así que queremos entusiasmar a toda la gente a que se haga más ciencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!